Sé que tú vas diciendo que no te quiero Que el día menos pensado te voy a dejar Que me has querido siempre, que fui el primero Que cuando me vayas me vas a extrañar Esa historia que cuentas, puras mentiras Porque yo he sido siempre, siempre el perdedor Soy de los dos seguro quien más ha querido Y nunca olvido lo que he sufrido para tanto amor Tú, corazón de papel Que no entiendes de amores ni sabes querer Que no lloras por nadie sembrando desaires Me maltratas la vida y por poco te olvidas Que eres mi mujer Corazón de papel Esa historia que cuentas, puras mentiras Porque yo he sido siempre, siempre el perdedor Soy de los dos seguro quien más ha querido Y nunca olvido lo que he sufrido por tanto amor Tú, corazón de papel Que no entiendes de amores ni sabes querer Que no lloras por nadie sembrando desaires Me maltratas la vida Me maltratas la vida y por poco te olvidas Me maltratas la vida y por poco te olvidas Que eres mi mujer Tú, corazón de papel Que no entiendes de amores ni sabes querer Que no lloras por nadie sembrando desaires Que no lloras por nadie sembrando desaires Me maltratas la vida y por poco te olvidas Que eres mi mujer Corazón de papel Que no lloras por nadie Gracias. Gracias mucho. Es gentil. Gracias Julio. Es un placer estar aquí. El placer fue para nosotros. Vos nos han mostrado que cada gesto, incluso cuando se llama, tiene su importancia. Cada palabra. Gracias mucho. Julio Iglesias. Su nuevo álbum Divorción es ya disponible. Nos encontramos en particular Corazón del Papel. Y 10 otros titres. Julio Iglesias était nuestro invité. Ce soir, je vous demande de lui faire un triomphe alors qu'il quitte le plateau de la Star Academy.